Bien, como le hemos comentado, yo creo que ha sido una agenda informativa en Zona Franca que ya hemos tomado, que ya hemos asumido, que es la pertinencia de la regulación de los contratos de publicidad y facturación también de los anuncios, de la información que se paga a través del gobierno del estado. Son cantidades que no tienen ningún tipo de regulación. Para ser certeros, prácticamente todo se hace por asignación directa, aun cuando son montos por encima de lo que aplica la ley de adquisiciones, la ley de contrataciones, hay una excepción que ya prácticamente es histórica en lo que tiene que ver con la información oficial, información y publicidad que promueve las acciones del gobierno. Al tener esa naturaleza, pues prácticamente no se ha tocado. Sin embargo, es algo que históricamente, y lo sabemos todos y lo hemos comentado aquí sin ningún tipo de tapujo, se utiliza también para manipular la información, para coptar las agendas informativas, para retirar prácticamente la independencia de los medios de comunicación. Pues prácticamente 732 millones de pesos, más menos, es lo que ha gastado Miguel Márquez hasta el corte del 2016. Falta este año y falta su último año de gobierno, su último ejercicio fiscal. Si sigue con este ritmo, lo comentaba ayer mi compañera Carmen Martínez, quien está conmigo en este momento, pues prácticamente cerraría con mil millones de pesos, algo que sería algo prácticamente sin precedentes. Ni Juan Manuel Oliva, que tenía una relación estrechísima con varios medios de comunicación, habría gastado tanto. Sin embargo, bueno, creo que abre esto nuevamente la agenda y nos permitimos acudir con los académicos, con los activistas que han tomado precisamente en sus manos el análisis del gasto público y cómo se utiliza. Pues te opinaron ayer, Carmen. Claro, sí, Javier, voy con lo comentas. Pues tiene un gasto bastante elevado en materia de comunicación. Es un promedio de 185 millones por año, aunque en los últimos, desde 2014 a 2015, 2016, se ha incrementado de manera bastante elevada porque en 2013 gastó apenas 85 millones en publicidad. En 2016 cerró con 223 millones, un incremento del 254%, si mal no recuerdo. Entonces, se ve que la tendencia es a que no baje el gasto de publicidad de 200 millones, va a alcanzar los mil millones, como lo mencionas. Y bueno, hicimos una consulta con varios académicos y con varios activistas para preguntarles qué opinaban de este gasto en materia de publicidad. Si consideraban que era pertinente que el gobierno de Miguel Márquez destinara tal cantidad de recursos a difundir sus acciones y a difundir también la imagen. Y pues este asunto de la discrecionalidad con la que se entregan los contratos, además de que también en la nota de Zona Franca, ahí lo comentamos, se está favoreciendo de manera evidente a cinco empresas, dos televisoras, tres periódicos, para que se llevan la mayor parte, la mayor cantidad dentro de los contratos. El primero con el que hablamos es David Herrerías, él es un académico, estuvo mucho tiempo trabajando también en la Universidad Iberoamericana, participa en varias asociaciones civiles y lo que él nos menciona es que al ser contratos discrecionales, pues se corre en el riesgo, que es evidente y que existe, de que los medios de comunicación vayan marcando la agenda de acuerdo a los intereses del gobierno. Es decir, bueno, el gobierno me está pasando anualmente tantos millones, híjole, no le podemos tirar al gobernador Márquez o no podemos hacer una investigación sobre lo que está haciendo mal para evitar que se nos corte el recurso. Lo que nos comentaba David Herrerías también es que aquí hay una corresponsabilidad también de los medios de comunicación entre estos montos que se asignan del gobierno del Estado, que hay una responsabilidad total del Ejecutivo, pero también de los medios a no asumirse como unas empresas, sino estar dependiendo de manera directa de los recursos que reciben de los gobiernos y ahí también lo que él menciona es que debe existir esta separación entre el medio, asumirse como una empresa cuyo objetivo debería ser informar y bueno, claro, también puede recibir los recursos del gobierno del Estado, pero sin que esto sea una condicionante. Correcto. Vamos a estar viendo nuevamente las gráficas que ayer difundimos porque creo que son muy elocuentes y muy ilustrativas a este respecto. Se concentra prácticamente en medios masivos. Así es. Igual es evidente, tienen un alcance mayor, pero no todos los medios que se precian de ser masivos tienen el mismo alcance, el mismo impacto. Ahí vemos el crecimiento que ha tenido precisamente el gasto de publicidad. Es muy ilustrativo. La segunda, el primer año prácticamente de Miguel Márquez en 2013 donde hay un bajón impresionante respecto a Juan Manuel Oliva y pues se pensó que en ese momento pues era un avance en esa materia, que la manipulación digamos no iba a ser tan contundente como muchos se quejaron con Juan Manuel Oliva, pero después prácticamente superó el gasto anual y pues lo sigue incrementando. Lo que mencionan finalmente los académicos creo que es algo muy pertinente porque es un fenómeno que ellos ven desde afuera. Lo podemos decir nosotros en zona franca, pero al final de cuentas somos medios de comunicación también y creo que es algo importante autorrevisarnos, pero sobre todo escuchar a los que consumen esa información y la consumen de manera analítica. Y el llamado a la regulación tiene que ver con que este gasto tan oneroso pase por los canales de regulación que tiene toda contratación pública. Digo, las asignaciones directas tienen un tope y aún cuando son asignaciones directas tienen que tener un proceso de presupuesto. Se solicitan tres presupuestos al menos de tres diferentes proveedores y se decide y se hace la asignación directa. O bien se hace la asignación contemplando precisamente la tabla de proveedores que ya se tienen registrados. En este caso no. En este caso cualquier persona puede crear un medio de comunicación y así como está la ley, ese medio de comunicación de reciente creación puede recibir un contrato de publicidad. Ahora bien, no solamente medios de comunicación, también hay empresas proveedoras de insumos publicitarios que también reciben una buena cantidad. Sí, también. Y hay comunicadores que por sí solos, a lo mejor, bueno, estuve checando cantidades, están facturando también. No especifica cuáles son los servicios de estos comunicadores. Puede ser desde una locución, no sé, una asesoría, pero también pues a veces son montos elevados y sería adecuado, me parece a mí, que se especificara cuál es el servicio que se contrate, que se justifique que esa cantidad estuvo bien asignada. Y parte de lo que comento de la regulación, también lo decía Arturo Montero, que pues es importante que esta asignación de recursos pase por un proceso que tendría que hacer aquí a través del Congreso local, donde se revise pues cómo se va a asignar el recurso y se marquen montos o topes de gasto de publicidad. Porque decía también, nos comentaba que en Guanajuato es una de las entidades en donde más se puede gastar en publicidad sin tener que pasar por un proceso de contratación, un proceso como el que se compra en un comité de adquisiciones, en cualquier situación de estas. Entonces dice que es muy importante que se regule esta situación para saber cómo se está gastando y qué parte de este gasto de publicidad se destina a verdadera difusión de programas sociales y cuál es publicidad para engrandecer pues la imagen de una autoridad, en este caso Miguel Márquez o algún funcionario o servidor público. Así estamos viendo ahí, por ejemplo, la gran cantidad que recibe TV Azteca como televisora. Ella factura prácticamente desde México, hace unos productos, vamos, ajusta finalmente sus ofrecimientos de acuerdo a la televisora local y cuando se hace algún producto a nivel nacional, pues bueno, ese es el costo que se ensancha. Y ahí es donde yo creo que está una de las variantes, Televisa en segundo lugar y después están prácticamente los diarios. Digo, prácticamente todo esto lo que vamos es llevar un proceso justo, costo-beneficio y esto automáticamente va a reducir el gasto o al menos a eso se aspira, a que al menos se haga de manera eficiente. Parte de esto es lo que finalmente se pone en la balanza y yo creo que habría que decir que el fenómeno en Guanajuato siempre ha sido, sí, a transparentar. Los mecanismos ahorita quedan muy laxos porque solamente obliga a dos cosas, yo creo que básicas, tres cosas básicas, que es no hacer promoción pública del funcionario, tiene que ser institucional. Ese fue un avance durante el sexenio de Juan Manuel Oliva quizás, a inicios fue cuando se hizo esta regulación. Finales de Vicente Fox me parece en esa intersección. Dos, pues sí, se tiene que transparentar. Están sujetos finalmente a la ley de transparencia, el gasto público. Creo que ese es otro de los avances que hubo históricamente, pero vamos a paso de tortuga porque al final de cuentas ya a la hora de fiscalización, de la fiscalización ya no hay costo-beneficio. Simplemente se comprueba si el contrato es equiparable a los testigos del cumplimiento de ese servicio. Entonces ahí es donde, hasta ahí se queda la ley de regulación. Entonces ahí es donde, digamos, los diputados excusan en que ya está transparente y ya está fiscalizable. Sí, pero no se ha regulado. Y esa es la parte que yo creo que ponen en la balanza. Y los académicos mencionan algo que es el uso de la manipulación con estos gastos. Y esa parte yo creo que es finalmente una consecuencia del no tener la regulación. Sí, totalmente. O sea, no manipulación, lo comentaba también David Herrerías, porque el contenido de los medios de comunicación que reciben este dinero del gobierno queda sujeto a lo que al gobernador, en este caso del que estamos hablando particularmente, le conviene informar. Entonces las noticias buenas, que son positivas tanto para el gobierno como para la imagen de Miguel Márquez, pues son las que se van a difundir. Correcto. Y Carmen, vamos a estar entonces también, para darle seguimiento, vamos a estar buscando líderes del sector empresarial. Así es. Porque yo creo que ellos tienen una medición muy concreta en el tema, por la misma naturaleza de la iniciativa privada, pues finalmente ellos están acostumbrados a buscar ese costo beneficio en sus empresas. Creo que tienen una postura muy concreta. Me decían, por ejemplo, el caso de Ismael López, que es expresidente de la Cámara del Calzado, hoy alcalde de San Francisco del Rincón, que él prácticamente no ha hecho gran gasto en publicidad, precisamente apuntando a esta naturaleza. Tiene otros problemas de otro tipo. Sí. Y esto tampoco lo tendríamos que decir como si fuera una atribución o como si fuera un aspecto positivo de su gobierno. Pero habla, pues, de la naturaleza que tiene el círculo empresarial conforme a los gastos de publicidad y difusión. Los líderes empresariales tienen un contexto, Carmen, lo comentábamos ayer, porque en uno de los comparativos que realizaste equiparaste el costo de la brigada militar, que se va a instalar en Irapuato, que causó tanta polémica, con el gasto en publicidad. Prácticamente lo que ha gastado Márquez en estos años rebasa por mucho, casi por el doble, lo que se va a gastar en la brigada militar. Sí. Entonces, esto pone el tema también en el círculo empresarial. Y hoy comenzamos con alguna opinión, ¿no? Hoy platicamos con Luis Gerardo González, que es el presidente de la CICEG. Tiene muy poquito, como un mes y medio, más o menos. Acaba de tomar protesta. Acaba de tomar protesta. Antes estuvo en Zapica. Y, bueno, yo le pregunté qué opinaba del gasto de publicidad. Él dijo que no le parecía excesivo, pero que le parecía importante diferenciar cuál es el gasto de publicidad o el ejercicio que se hace del recurso en programas que vayan dirigidos a difundir las acciones de gobierno que se están realizando y cuáles son las que irían, pues, encaminadas a favorecer la imagen como tal del gobierno. O sea, que se pudieran como eliminar. Y que entonces en ese segundo rubro, pues, es donde se podría estar eliminando el gasto de publicidad. Correcto. Una opinión. Vamos a buscar, Diego, pues, finalmente parte, no se ha caracterizado, si sea, por ser una cámara particularmente crítica. Lo ha sido con los problemas que hay sobre el flujo del calzado chino y demás, donde sí exige y hay una postura muy dura al respecto de lo que hace el gobierno, pero en otros aspectos me parece que es un poco más permisiva, podríamos decirlo así. No tiene una postura muy enérgica, vaya, con el gobierno. Pero estaremos buscando, por supuesto, al presidente del Consejo Cuneador Empresarial, Gustavo Burayet, que yo creo que es una parte importante de estos temas. A la Canacintra, a la Coparmex, que está haciendo un trabajo importante en combate a la corrupción, haciendo foros, consultas, estudios. Y me llama la atención lo que mencionaba el presidente CICEG, porque en el Estado de México, vamos, esto se vuelve todavía, pues, yo creo que es un parámetro para tomar en cuenta si realmente es mucho o poco. El caso de Rubiel Ávila en el Estado de México pagó más de 143 millones de pesos en 2016. Una cantidad que allá sí causó revuelo, sí ha causado críticas al respecto, porque también es parte de la lógica nacional que organizaciones como Fundar han abanderado al cuestionar los gastos que se están realizando. Aquí el aspecto importante con Rubiel, y yo creo que es algo que tendríamos que también profundizar en Guanajuato, porque el gasto de publicidad es muy amplio, no solamente la administración centralizada, que fue la que analizamos en este aspecto, sino también el gasto publicitario que ejercen las demás secretarías. El gabinete legal, el gabinete ampliado. Y con Rubiel Ávila hubo un detalle importante. Muchos pagos se hicieron a sitios de internet que no reportan visitas. Y yo creo que es parte del análisis que hay que hacer muy pertinente en todos los gobiernos, porque mientras no exista esta regulación, este riesgo sigue estando latente. Sí, y bueno, 143 millones si causa revuelo, pues yo creo que hay que considerar o poner en balanza lo que ha estado gastando el gobernador Miguel Márquez. Así es. Hace falta actualizar el estudio que realizó Fundar. Hizo un corte hasta 2014. 2014. 2014 aproximadamente, donde todavía Miguel Márquez no sobresalía, digamos, por ser uno de los gobernadores que tienen mayor gasto. Todavía no se sumaba todo. Todavía no se entraba en la tendencia que presenta ahora de más de 200 millones por año. Déjame te lo digo también, Carmen, creo que esto es importante enlazarlo. Evidentemente esto se liga directamente con la libertad de expresión, por lo que decíamos, por las implicaciones que tiene la no regulación de los gastos de publicidad, porque esto ya se presta a manipulaciones y incluso abre la puerta a la agresión contra los reporteros que se emplean en los medios de comunicación que reciben estos pagos. Entonces ahí es donde el gremio periodístico se ha unido nuevamente. Creo que hay algo mucho más enérgico, mucho más importante que en ocasiones anteriores. Y el día de ayer se hizo una reunión prácticamente, un foro, una mesa de trabajo, podríamos decirlo así. Son diversos medios y organizaciones en la Ciudad de México que convocaron ayer a la creación de una agenda con objetivos a corto y mediano plazo para la protección de periodistas al derecho a la información en México. La propuesta es que a través de la creación de seis meses de trabajo se puedan analizar las principales problemáticas del periodismo es México. Y yo creo que ahí es donde encaja perfectamente. Los temas están en el riesgo, atención en casos críticos y respuestas inmediatas, alternativas para combatir la impunidad, organizaciones sociales y vías para fortalecerlas, solidaridad gremial y derechos laborales, reacciones de seguridad pública y el significado social de las agresiones contra periodistas, que es algo que nos invitaría a reflexionar sobre qué repercusiones hay en la sociedad en general cuando se ataca a un periodista. A través de un desplegado difundido en diversos medios se convoca todo aquel interesado a participar en una discusión colectiva. Los medios y colectivos identificaron seis acciones que consideran facilitadoras del uso de la violencia contra periodistas, corrupción y o ineficiencia de las instancias locales de procuración y administración de justicia, inoperancia de mecanismos nacionales de seguridad para periodistas, publicidad oficial excesiva y opaca, falta de recursos económicos, operativos y de seguridad de organizaciones sociales de protección a periodistas, autocensura de medios locales como reacción a la violencia, informalidad y desprotección laboral de periodistas, importantísimo en Guanajuato profundizar en ello, falta de involucramiento de dueños y cuerpos directivos de medios de comunicación. Cualquier persona interesada puede registrarse en cada una de las mesas de trabajo a través de la página agendadeperiodistas.mx, donde se dan los detalles de los temas a debatir. El propósito de cada una de ellas será dibujar el escenario, compartir experiencias nacionales e internacionales y definir qué es necesario hacer, quién debe hacerlo y cómo vamos a organizarnos para exigir que lo haga. Así se explica en el texto publicado por las diversas organizaciones y medios de comunicación que ayer confluyeron, entre ellos nuestro buen amigo Daniel Moreno de Animal Político, también por ahí estuvo Alejandro Páez Varela de Sin Embargo MX, grandes amigos y conexiones sin duda de Zona Franca en la Ciudad de México, para poder utilizar entre todos una caja de resonancia, una red de información, ya evidentemente sin los tapujos, sin el recelo que hay entre medios de comunicación, porque creo que algo que ha funcionado es evidentemente la red de comunicadores. Y en este momento, qué mejor reunirse con este tema que comienza a ser crisis en el país. Y sí, y bueno, que también marca una coyuntura en Guanajuato de esta ley de protección a periodistas que estuvo abandonada tanto tiempo y ahora que el tema se sube al debate nacional tras el asesinato de Javier Valdés, pues ahora sí los diputados están poniéndose las pilas, entre comillas, para sacar esta ley al vapor. Aún cuando el gremio hemos dicho que no estamos de acuerdo con las condiciones con las que se está sacando esta propuesta de ley, yo creo que les importa más ya la aprobación, así como va, sin sanciones, con muchos huecos, con muchas inconformidades que nos dejan, pero bueno, pues es lamentable que esto pase. Así es. Escribimos hoy en el Up the Record, la columna diaria que realizamos en Zona Franca, un oportunismo político que prácticamente se realiza sin la consulta, sin el diálogo que se requiere. Yo creo que es una parte importante, creo que también es una manera indirecta de agresión contra la libertad de expresión, porque precisamente no se respeta esa libertad de expresión, de opinión a la hora de formular una ley que está dedicada al mismo gremio. O sea, no se puede entender una ley que trate de proteger... Que te proteja, pero no te deje expresarte. Que no sea escuchante de las demandas que se requieren y sobre todo los mecanismos que realmente pueden ser efectivos para poder proteger a los periodistas. Vamos a ver si hacemos un enlace más tarde con nuestra compañera Carmen Pizano para que nos dé un poco más de avances. Sabemos que hoy hubo una reunión importante entre varios activistas y periodistas. Para tomar una postura yo creo que ya más concreta sobre lo que ocurre en Guanajuato. Por lo pronto, a nivel nacional, está reuniéndose este foro de periodistas y comunicadores, prácticamente para tomar ya en sus manos una agenda de autoprotección. Pues vamos a estar informándoles. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. No, a ti, Javier. Buenas tardes. Vamos a mensajes. Regresamos. Regresamos. Regresamos.